Platíquense del plan, por favor. Oye, vamos a platicar de esta agrupación que me puede pasar a encantar a mí el plan y desde luego comandado por la ira sala. Oiga, tremendo éxito que han tenido, se han presentado en Oklahoma City. Ah, ¿sí? ¿Y les fue bien? Pero increíblemente, miren nada más el poder de convocatoria al donde han visto ustedes. Muchas felicidades a estos chicos, de verdad. Qué padre que les esté yendo tan bien. En verdad es que el plan y en general nos da muchísimo gusto cuando nuestros grupos les va así. Reúnen tanta cantidad de personas, sobre todo porque sabemos lo difícil que es conquistar, pues, ahora sí que es el género. Esto fue en Oklahoma City. Sí, hace tres segundos lo acababa. Sí, y también ahí está en el supermercado. No, empecé que era en las tres mercados allá en Victoria, en Tampico, en Reynosa, ¿no? Ni en Sendero ni en Escobel. ¡Qué padre! En verdad, muchísimas felicidades a los chicos del plan y habrá que entrevistarnos a su regreso a Monterrey. ¿De qué se hicieron al ver esto? Esta presentación, a ver, fue una presentación gratis, ¿no? Porque la plaza comercial a lo mejor les pagó a ellos porque vemos que es campo abierto, ¿no? Bueno, y la presentación, el grupo estelar, eran los rancheritos del topo. Ah, o sea, habían otros. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no hay que quitarle mérito. Oye, y si fue gratis o fue pagada, el punto es que la gente se dio tiempo para ir a verlos, para reconocer su música, y es algo que nos da muchísimo gusto. Como le digo, ya lo iremos a entrevistar para ver qué sintieron. Me dicen que el elenco estaba encabezado, ah, con razón, por los dos de Nuevo León. No es cierto, José Armando, estaba el plan solo. Solo, solo ellos.